¿Diga? ¿Va a dejarme? No se lo impidas, deja que se vaya. ¿Y luego qué? Ven a mi casa y cuéntamelo todo. No entiendo cómo un hombre puede dejarte escapar. Eres la única mujer del mundo que me gustaría ser. Robert, mírame. Ya no tengo 24 años. Tampoco tienes 34, ¿y qué? En el 89. Me gustaría tener una familia antes de que sea tan... En el 99. No necesitas un hombre para tener un hijo, estamos en el 2000. Tengo que darte una noticia. ¿Sobre algo más grande que una lámpara? Aún no. Robert vendrá a vivir conmigo y criaremos al niño juntos. ¿Qué? ¿Quién es el padre? Pues la verdad es que soy yo. Se ha puesto en marcha tu reloj biológico, es eso. Es el hombre más increíble que he conocido. Como no nos casamos, no nos divorciaremos. Tener un hijo hace que dejes de preocuparte por ti mismo, porque hay algo que todavía es más importante. El mundo no siempre apoya a las familias que son diferentes. ¡Feliz año nuevo! ¿Por qué no duermes con mamá? Porque ronca, ronca como un helicóptero despegando. Tengo una cita. ¿Qué? Tengo una cita. ¿Habéis estado alguna vez juntos? Somos buenos amigos. Robert es mi familia. ¿Ahora es Ben mi papá? ¿Qué? Eres un gran padre. Solo quiero que nos llevemos bien. Lo último que queremos es hacerte daño. Sam es mi hijo. Y lo será para siempre. La historia de una familia americana. Hola, Abby vive aquí. ¡Pasa! Algo casi perfecto.